¿Quieres tener en todo momento los poderes de los dioses para acabar con tus enemigos? Entonces mira este video. Hola, soy el precioso Medievan y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Xbox Masterclass. Ya estamos acercándonos al final de nuestro curso, y es momento de ver un tema muy especial, los poderes de los dioses y las unidades míticas, las mecánicas que definitivamente distinguen a Age of Mythology Retault. Así que no esperemos más y entremos en materia. Como hemos visto en lecciones anteriores, cada civilización disponible en el juego nos presenta distintos dioses mayores y menores para elegir, y cada uno de estos dioses nos brinda opciones de poderes, unidades míticas y otras mejoras si optamos por recibir su bendición. Bien, lo que debes saber es que para hacer uso de cualquiera de los beneficios que nos ofrecen, vamos a necesitar un recurso especial, los favores, y cada civilización tiene su forma particular de generar este recurso. Así que veamos cómo optimizar la obtención de favores para que puedas explotar al máximo los poderosos beneficios de los dioses. Comencemos con los griegos, que obtienen favores cuando los aldeanos rezan en el templo. Con ellos lo que yo te recomiendo, es que en el inicio del juego no coloques demasiados. Con dos o tres aldeanos rezando, es suficiente para cubrir tus necesidades en las etapas tempranas de la partida. Primero debes concentrarte en alcanzar una economía estable, y una vez que lo hayas logrado, ya puedes enviar otros tres o cuatro aldeanos más al templo, o muchos más dependiendo de tu consumo de favores. Ahora pasemos a los egipcios, que como ya sabes, generan favores construyendo monumentos. Y la ventaja es que tendrás un flujo de favores de forma pasiva. Simplemente construyes monumentos y te olvidas del asunto. Lo que es importante mencionar, es que dependiendo del dios mayor que elijas, los monumentos ofrecen distintos beneficios extra en un radio. Así que atención a la hora de decidir dónde los construyes. En el caso de Ra, los monumentos potenciados por el faraón, potencian a su vez a los edificios dentro de su radio. Si eliges a Isis, los monumentos ofrecen protección contra los poderes de los dioses enemigos. Y si potencias el monumento con el faraón, el radio de protección aumenta, y aparte, el monumento genera favores más rápido y cura a las unidades cercanas. Y por último, si se trata de Zed, las unidades producidas en los cuarteles o bastiones de Migdor cercanos, saldrán más baratas. Es el turno de los nórdicos, que generan favores en el combate. Mi recomendación es que al inicio de la partida, es indispensable que salgas de cacería para ir obteniendo un poco de favores, y al mismo tiempo, alimento. A partir de la edad clásica, produce héroes Herzir, ya que estos generan favores de forma pasiva, y también crea unidades de asalto que estén frecuentemente atacando al enemigo. En esas etapas iniciales, tal vez sea un poco difícil generar favores, pero te aseguro que en las siguientes edades, con todas las peleas, ya no serán un problema. Y ahora veamos cómo optimizar las generaciones de favores con los Atlantes, que como sabes, los generan a través de la exploración con los oráculos. Aquí te recomiendo tener varios oráculos, y estar siempre pendiente de que sus radios de visión no se empalmen, ya que esto va a disminuir la cantidad de favores que generan. Recuerda que cuando un oráculo está inmóvil, su campo de visión va aumentando, y por lo tanto la cantidad de favores que te brindan, también lo hará. Otro consejo más, es que los asciendas a héroes, en cuanto tengas la oportunidad, ya que aparte de generar aún más favores, también tendrán la capacidad de recoger las reliquias que encuentren para llevarlas a tu templo. Y ya que estoy tocando ese tema, extiendo este consejo para todas las civilizaciones. Ojo con las reliquias, trata de capturarlas antes de que lo hagan tus oponentes, ya que son objetos míticos, que te dan poderosas bonificaciones. Y dicho esto, vamos a pasar a nuestro siguiente tema, las poderosísimas unidades míticas. Como has podido ver, el favor es de los recursos más difíciles de conseguir, así que piensa bien cómo lo vas a gastar. Identifica las unidades míticas que más acoplen a tu estrategia, y trata de usar tus favores solo en esas unidades. Por ejemplo, con los griegos, puedes hacer un rush de hidras. Otro consejo es que te mantengas atento a los héroes de tus enemigos. Cuídate mucho de ellos, ya que pueden acabar con tus unidades míticas de forma muy rápida. En cuanto veas héroes enemigos, saca tus unidades míticas de ahí, y cúbrelas con unidades militares humanas. Y si es el caso contrario, obviamente, trata de neutralizar a las unidades míticas enemigas con tus héroes, lo antes posible, ya que son devastadoras para tus tropas. Para cerrar con este tema, recuerda aprovechar al máximo los poderes especiales de las unidades míticas, ya que es lo más importante de ellas. En Ancient Mythology Ritual, hay una nueva función que permite activar o desactivar el uso automático de estas habilidades, para que puedas tener un control absoluto del momento en que las quieras usar. Si no tienes mucha experiencia en juegos de estrategia, o si te dificulta el manejo de unidades específicas, yo te recomiendo activar el uso de habilidades automático. Bien, solo nos queda entrar en detalle con los poderes de los dioses, para poder cerrar con esta lección del día de hoy. Ten en cuenta que uno de los grandes cambios que trajo Ancient Mythology Ritual es la capacidad de poder usarlos en más de una ocasión. Así que te comparto algunos consejos para que explotes de la mejor manera estos regalos divinos. En primer lugar, debes saber que los poderes suelen tener una clasificación. Por ejemplo, los económicos como la buena casa de Odín, o defensivos como los sentinelas de Hades. Y también existen los ofensivos como el tornado de Horus. Es importante que conozcas qué ofrece cada dios. Ve probando con las distintas opciones para saber qué es lo que mejor se acomoda a tu forma de juego. Cuando tengas un buen conocimiento de los dioses y sus beneficios, puedes hacer una elección que se acople a tu estrategia general. Sea económica, defensiva u ofensiva. O por otro lado, puedes hacer elecciones para adaptarte a la forma en que se está desarrollando la partida. Por ejemplo, si quieres jugar defensivo con egipcios, puedes seleccionar todos los dioses que otorgan bonus a tus edificios y economía. Pero si te están atacando y quieres eliminar rápido al ejército enemigo, podrías seleccionar un poder como el meteorito para responder a la amenaza. Por último, tome en cuenta que algunos poderes son más efectivos entre más tiempo pase en la partida, como el caso de la mina de los enanos, que es más grande entre mayor sea la edad en que se usa el poder. Y al contrario, también hay poderes que es mejor usar lo antes posible, como el señuelo de Poseidón, que te ayudará inmediatamente al iniciar la partida. Y dicho esto, damos por finalizada esta clase. En el siguiente episodio, vamos a cerrar nuestro curso con muchos consejos y estrategias para que puedas dominar en el terreno multijugador. Así que te estaré esperando. Recuerda que H.O. Mythology Retold está disponible para consolas Xbox Series X y S y para PC. Aparte, lo puedes encontrar en el catálogo de Game Pass. Suscríbete a este canal de Xbox, activa las notificaciones y mantente alerta para que no te pierdas ninguna novedad. Yo soy el precioso medieval y nos vemos en el siguiente episodio de Xbox Master Class.